Bueno, pues hace poco Ibis2b me ha retado a hacer un vídeo que prácticamente me parece una buena idea hacerle Y es... ¿Por qué estoy en Youtube? ¿Por qué yo y no otro? ¿Por qué Youtube y no otro sitio? Pues ahora os lo voy a explicar Bueno, pues una de las principales razones por las que estoy en Youtube es por esto, por los cardos Me encantan los cardos, son... ¡Ah! Son tan bonitos Pero a ver, a ver, lo acabáis de ver, ¿no? Lo acabáis de ver ¿Habéis entendido algo? ¿Lo habéis entendido? Voy a llamarle que esto no puede ser Oye, tío, ¿cómo que te pones a besar un cardo? ¡Joder, tío! ¿No me has dicho que viniera aquí a besar un puto cardo? Solo porque me lo has dicho tú No, no entiendo, tío, no, no Mira, tío, mira, 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 me... Tienes que explicar por qué estás en Youtube, tío, no, no, no te pones a besar un cardo ¡Vente pa' canda! Vale, vale, bueno, tú espera allí, que voy un momentín pa' allá, ¿vale? ¡No, no, 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 no! ¡No voy a ir pa' allá, voy pa' allá! Ahora vamos a centrarnos un poquito más en el tema Porque estoy en Youtube, ¿no? Yo en Youtube llevo muchísimo... Papá, papá, no me llames mientras estoy grabando ¡No, no! ¿Sí? Yo en Youtube llevo muchísimos años Creo recordar que el primer vídeo que subí a Youtube lo subí en 2010 Claro, ¿qué pasa? Que no era este canal Era, pues, una cuenta normal y corriente, pues, subiendo vídeos chorras Pasaba el tiempo y te abrías cuentas nuevas y subías otros vídeos chorras Amigos tuyos también sabrían vídeos chorras para subir esas chorrerías, ¿no? Chorrerías, sí, sí... Bah, chorrerías Hashtag chorrerías Yo también me he preguntado por qué hemos subido todo su internet, ¿no? A una plataforma en la cual todo el mundo puede ver lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho Pero hablo tanto de Youtube como las redes sociales Porque en las redes sociales también subimos nuestro contenido Pero como ahora nos estamos centrando en Youtube, pues voy a explicar un poquito Yo siempre he sido una persona que me ha encantado sacar una sonrisa a la gente Pero en muchos de los momentos, delante de esas personas, me corto Y no soy capaz de expresarme yo mismo A lo mejor me puedo expresar de una manera chiquitita Pero no como yo realmente quiero Entonces descubrí lo que eran los vídeos, hacerse un vídeo El hecho de estar sentado frente a una pantalla mirando Youtube Vídeos de gatos, vídeos de gatos, vídeos de gatos Caídas graciosas y vídeos más de gatos Te das cuenta que te ayuda a desconectar Te estás riendo viendo una cosa que te está gustando Entonces ahí empecé a pensar un poquito Todo esto, cuando yo era pequeño Un día me paré a pensar Y dije Joder Si yo estoy viendo un contenido que a mí me está gustando Y me está haciendo reír ¿Por qué no puedo subir yo un contenido y hacer reír a los demás? ¿Por qué no puedo ser yo ese gato que hace O ese gordito encima de un palo diciendo No Wayne, no Wayne Pueden pasar un montón de cosas Y claro, y dije Yo no voy a ser menos Una de las primeras cosas que subimos más serias a Youtube Fue en un canal llamado Locos El canal no sé si tendrá existencia alguna Si seguirá por las redes o no Y todo esto antes del fenómeno Destroyer Queríamos representar pues Jackass en España Y nos fue bien Nos fue tan bien que subimos tres vídeos Con un éxito de un número de unas ciento y pico visitas Vamos, una... Buah, descomunal Luego empezamos a subir más vídeos a distintos canales Distintas cuentas Y se perdió todo por ahí Pero durante ese momento nosotros que lo estábamos grabando Aún así la gente que lo estaba viendo Decía ¿Pero qué están haciendo estos retarders, no? Nosotros nos lo estábamos pasando de lujo Y poco a poco la cosa fue avanzando Después de estar unos años pues parados Decidí pensármelo bastante bien Y quería desconectar un poco del mundo Después de un montonazo de problemas Me di cuenta que una de las razones que más me hacía desconectar Eran los vídeos Entonces creé Dalot Games Un contenido el cual está hecho con diversión Está hecho con risa Y está hecho natural para vosotros En él puedo desahogarme Hablar con vosotros Sin cortarme Puedo haceros reír De distintas maneras Y es increíble ver Como cada vez más gente lo está viendo Y está disfrutando con tu contenido Me acuerdo que cuando era más pequeño Y veía esos vídeos de gatitos Me ayudaban a desconectar del mundo Y se acabó ya haciendo esto Aunque sea poquitas personas Les estoy ayudando a desconectar del mundo También me estoy ayudando a mí Y esa es mi razón por la que estoy en YouTube Porque es La manera de diversión Desconexión total del mundo Al alcance de tu mano Al alcance de un objetivo Y de ser como eres Puedes interpretar un papel Ser muy original Hacer mucha gracia No hacerla Pero siéntete bien Haciendo lo que haces Como yo lo hago Si te ha gustado esto Me alegro Un montonazo por ti No sé por qué Doy besos así como Toma No sé por qué Y si no te ha gustado Bueno pues que te faquen bien focado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Recuerda que si este vídeo te ha gustado Compártelo Dale a like Suscríbete si no estás suscrito Y activa las notificaciones Para que vean que suba un vídeo Notificarás Así que nos vemos en la próxima Y si te ha gustado más alegro Y si no que te faquen bien focado Hasta la próxima Chao chao Suscribir Porque es gratis Dar a like Comentar Y decirte si te ha gustado Es el Dalot Game Es el Dalot Game Es el Dalot 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 Game